Nos complace anunciar que los caballeros legendarios están de vuelta. La compañía coreana de juegos Netmarble ha anunciado oficialmente el lanzamiento del juego Seven Deadly Sins Origin. Tras el éxito del anterior título por turnos de la franquicia Grand Cross, nos traen a Origin que será un juego de rol de acción de mundo abierto para consolas, dispositivos móviles y PC, representando los personajes del anime y el manga. Si bien la historia original sigue a Meliodas y su tropa de caballeros, Netmarble ha confirmado que el juego contará con un nuevo protagonista. Cabe destacar que Los Siete Pecados Capitales es una serie de anime, manga y fantasía escrita e ilustrada por Nakaba Sasuki. La historia comienza con los Caballeros Sagrados de Britania, que son una organización que recluta guerreros con poderes mágicos para proteger los reinos de la región. Estos Caballeros Sagrados se enteran de un escuadrón muy hábil, conocido como Los Siete Pecados Capitales, y que supuestamente están tramando un golpe contra el gobernante de Leones. Entonces, los Caballeros logran frenar el golpe y derrotar a todo el pelotón de los pecados. Pero diez años después de este suceso, esta vez los Caballeros Sagrados son los que están organizando su propio golpe contra el Reino de Leones. Y como último esfuerzo, la princesa Isabel solicita la ayuda de Meliodas, el líder de Los Siete Pecados Capitales, para que una de nuevo a todo su grupo que había sido desmantelado por los Caballeros y recuperar el Reino. Los personajes confirmados para este juegazo son Meliodas, Elizabeth Leones, Diane, Van, King, Merlin, Giltunder y Houser. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!